Música Aquí nos encontramos en 137 y 66 Los vecinos están reclamando para que se asfalte la calle 140 Entre 69 y 70 Caluroso, colorido y al mismo tiempo elocuente Reclamo con quema de gomas y corte de circulación En pleno Los Hornos Justamente están reclamando por una calle, no? Si, justamente, estamos reclamando por acá por 140, 69 y 70 Somos todos los vecinos frentistas que vivimos, vivimos adentro del barro Entre 69 y 70 Si, 140, 69 y 70 Ahora, y acá el asfalto, cuanto hace, que no pasó? No, el asfalto está pedido hace 50 años Tenemos reclamo en el municipio, que no nos dan bola Y estamos cansados de vivir adentro del barro ¿Tiene problemas con el agua también? Si, tenemos poca presión No, no hay, de noche, no hay luminarias No, el tema del agua, porque es un común de todos los barrios De muchos barrios, acá también pasa esto Si, si, si no tenés bomba, no te bañás ¿Qué le decís Apsa? Porque vos pagás todos los meses, no? Todos los meses, todos los meses 647 pesos por mes pagamos, todos los vecinos ¿Hay algún proyecto para que se pueda asfaltar o pavimentar la cuadra? El proyecto está hace años, tenemos los números de reclamo Tenemos tres veces el presupuesto participativo ganado Y nunca hicieron asfalto Y cambian, cambian los intendentes, cambian los delegados Y nosotros no tenemos respuesta ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Eduardo Gracias Eduardo Gracias Gracias